Bueno, es Carlos Mariscal, corresponsal en el Congreso de la Nación, a pesar de que me contaba por internet que hoy prácticamente no hay oficinas abiertas ni en diputados ni en senadores. Carlos, gracias por tu tiempo. Contame algo cómo está el Senado de la Nación en este momento. Bueno, en el Senado la cosa se desarrolla de la siguiente manera, hasta este momento, después de las reuniones de comisión que hubo ayer y antes de ayer, hoy también. Ayer y hoy ya la oposición no ha participado de las reuniones de comisión. El argumento es que venció el protocolo aprobado anteriormente para este nuevo que se aprobó en la última sesión. La oposición dice que no tuvo los dos tercios y por lo tanto para ellos no es válido. Han hecho una presentación ante la Justicia Federal pidiendo que se anule la forma en que fue votado este último protocolo y por lo tanto no lo reconocen. Del lado de frente de todos lo acusan, dicen llenadamente al interbloque. Con ese criterio entonces hay que hacer lo que dice la minoría o no sesionan en todo el año. Bueno, precisamente del lado del frente de todos acusan al interbloque de Cambiemos, de Juntos para el Cambio, de intentar paralizar la actividad en el Senado. Precisamente el cuerpo que preside, como sabemos todos, Cristina Quista. Este es el tema. A diferencia de diputados, donde sí llegaron a un acuerdo previo y hay un nuevo protocolo habilitado por 60 días más. ¿Qué queda por esperar? Bueno, el Senado y las autoridades, o sea el oficialismo, van a seguir funcionando como hasta ahora, con las reuniones de comisión y con las sesiones incluidas. Ahora, del lado de la oposición lo que se aguarda es que ante la presentación que hicieron en la Justicia Federal haya alguna decisión del juez. De cualquier manera, mientras tanto el Senado sigue funcionando igual que hasta ahora. Ahora, es medio irrisorio pensar que un juez decide sobre un poder completo que es el Senado. Me parece que esas son cosas que dé la política y debería resolverlo la política, me parece a mí al menos. El tema de la judicialización de la política siempre fue un tema complicado y difícil de superar. Esto tiene que ver con que no hay, generalmente cuando ocurre esto, una posibilidad previa de un diálogo en serio. Entonces, en este momento yo creo que en la Cámara Alta no hay posibilidades de dialogar y ocurre lo que ocurre. Pero de cualquier manera, como vos bien afirmas, Antonio, yo creo que un juez no puede resolver esto. ¿Y cómo termina esto? Y vos sabés cómo termina. Va a haber un fallo en algún momento de un juez que, de acuerdo a su real saber entender o no, lo va a patear para adelante o se va a definir no sé cuándo. Después viene el recurso de amparo ante la Cámara correspondiente y después termina la situación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, durante todo ese tiempo, en este caso, la Cámara Alta del Congreso Nacional, vuelvo a repetirte, va a seguir sesionando igual y haciendo reuniones de comisión igual, tienen números suficientes para tener quórum propio. El problema más grave sería que no tuvieran números para obtener quórum, porque ahí sí no podrían haber ningún tipo de sesión. Pero por ahora... ¿El tema importante vos ves que queda, por lo menos de aquí a fin de año, de peso en el Senado? Bueno, el presupuesto 2021 y obviamente... ¿Ese lo van a votar? Claro, lo que se ha conocido como la reforma judicial, que no es solamente un proyecto de ley, sino una serie de ítems diferentes. Por ejemplo, ahora vendría, después de aprobado en primera instancia una parte de ese paquete de leyes, vendría una etapa donde, por ejemplo, en el Senado de la Nación, tendrían que empezar a darle entrada a una serie de pliegos de jueces propuestos para distintos lugares, obviamente todos ellos en la justicia federal, por ejemplo. Ese es un tema que tal vez sea uno de los más espinosos en cuanto a la relación de oficialista y opositor. Y dentro de la Cámara Baja, o sea, ¿dónde piensan que pueden hacer alguna suerte de acto presencial? ¿Cómo se piensa, se sabe cómo se puede implementar para tocar algún tema delicado? ¿Dónde lo van a hacer? ¿En la cancha Ñul? Bueno, algo así hay, no cancha de fútbol, pero han estado pensando también en estadios deportivos cubiertos. A ver, se llegó a un acuerdo, oposición y oficialista, en diputado, por el cual parte de ese acuerdo dice que cuando sea un tema específico que la oposición solicite, se analizará de qué manera se puede hacer esa sesión, que tampoco sería presencial en absoluto, sino semi-presencial. ¿Por qué digo esto? Porque si bien entonces sí estarían presentes la inmensa mayoría de los diputados, no lo harían todos aquellos que no quisieran hacerlo por temor al contagio, o por ser considerado, por la capa etaria o por problemas de salud personales, ser considerados pacientes de riesgo. Bueno, por lo tanto, esos sí podrían participar en forma virtual. ¿El resto dónde? Ahí habría dos temas, Carlos, ¿no? Uno sería el impuesto a las grandes fortunas y el otro la reforma judicial, que me parece que son los dos temas que la oposición quiere tratarlos con la presencia de todos los que quieran estar presentes. Bueno, ayer, precisamente, con la firma de Maximiliano Ferraro, presidente de Coalición Cívica, en diputados, ¿no? Mario Negri, UCR, y Cristian Ritondo, PRO, se le presentó una nota a Sergio Massa solicitándole que para tratar, que no va a ser además en la misma sesión, van a ser en sesiones diferentes, pero para tratar dos temas. Uno es el presupuesto 2021, y el otro, el impuesto a las grandes fortunas, este que vos citaste recién, o el impuesto a las riquezas, como se lo conoce, para tratar esos temas, la sesión sea presencial. Precisamente esto es lo que le solicitaron, después del acuerdo logrado con un nuevo protocolo por 60 días, que contemple esa posibilidad que la oposición en algún momento pida sesiones especiales o presenciales. Bueno, ahora ya han pedido la primera, o podría ser la primera y la segunda, porque todos reconocen que estos dos temas serían tratados en sesiones diferentes. Carlos, y a tu leal saber y entender, ¿qué otro tema puede quedar de interés de aquí a fin de año en diputados? Saquemos el presupuesto, que naturalmente tiene que tratarlo. Bueno, hay un tema muy importante que se va a tratar mañana. Mañana va a haber sesión semipresencial, y uno de los temas importantes que se va a tratar para la inmensa mayoría de las provincias, salvo para tres, San Luis, Córdoba y Santa Fe, todas las demás, mañana van a debatir sus legisladores, sus representantes, el tema de la deuda, que es histórico esto, no es de nunca acabar, la deuda que tienen las cajas de jubilaciones provinciales con el ANSES, con el Estado Nacional. El tema que seguramente se buscará de refinanciarlo, encontrar alguna forma de resolver esta situación. Las provincias, yo no creo que hoy ninguna esté en condiciones de pagar, ¿no? Así que supongo que se refinanciará eso. Otro tema importante para el Fondo de Garantía Sustentable, encontrar otra manera de garantizar determinados movimientos en el ANSES, para que no afecte al Fondo de Garantía Sustentable, que actualmente es una masa de dinero muy importante. Y el tercer tema que se va a debatir mañana es un proyecto de ley de un diputado del Frente de Todos que tiene que ver con imposibilitar que las empresas que tengan direcciones en paraísos fiscales o que hayan sido evasores fiscales comprobados por la justicia, accedan a ningún tipo de favores que por estas horas, por el problema de la pandemia, el Estado Nacional está brindando a muchas empresas, nivel de crédito, subsidios, u otros beneficios, ¿no? Carlos, te agradezco mucho tu tiempito, estamos en contacto en dos semanas, a no ser que la noticia haga que tengamos que charlar nuevamente. Un abrazo grande. Un abrazo, Antonio. Gracias. 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 Gracias.